Egresaron 133 nuevos agentes de policía en el departamento de Canelones, algunos de los cuales recibieron distinciones por su actuación destacada. Durante la ceremonia hizo uso de la palabra el jefe de policía de Canelones, que dio un mensaje a los hasta el momento alumnos respecto a la vocación policial. Sepan, como lo dice el logo de mi promoción, que vuestra sangre nueva es la fuerza joven de la institución policial y en ustedes confiamos para seguir logrando grandes conquistas. Sacrificio, temple, coraje y muchas horas de trabajo hará florecer la vocación de servicio que logramos los policías al llevar puesto este bendito uniforme. Finalizando la parte oratoria, el ministro del Interior expresó su apoyo a los efectivos policiales. Desde hoy tienen la responsabilidad de velar por el orden y de estar del lado de la gente, cuando la gente más lo necesite. Pero también quiero decirles que no están solos, que tienen el absoluto respaldo de este ministro y de esta Policía Nacional. Y los respaldamos con medidas concretas. Cuando pensamos en equiparlos, es porque queremos que tengan lo necesario para poder defenderse. Cuando pensamos en incorporar más tecnología, es porque queremos prevenir situaciones para que no asuman riesgos. Cuando pensamos en sumar más y mejor capacitación, es porque queremos que estén mejor y más preparados para cuando salgan a patrullar las calles. Cuando pensamos en sumar más herramientas, es para que puedan hacer su trabajo y porque queremos cuidarlos. Es la mejor manera de respaldar a los que hacen bien su trabajo. Asistiendo y poniendo el cuerpo como lo hacen ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.